Pues muy buenos días de nuevo a todos. Continuamos en este Congreso de Jóvenes y Compromiso Cívico, que un año más organiza el Centro de Estudios, Análisis y Información Social, CEFAS, perteneciente a esta casa que nos acoge, la Universidad CEU San Pablo. Y lo hacemos afrontando ya lo que viene siendo la recta final de esta primera parte del Congreso, en la que ha ido tomando protagonismo cada vez más la juventud. La juventud, a pesar de lo que se suele decir en esta sociedad de la hiperproductividad, no siempre es una virtud en la vida y creo que tampoco lo es necesariamente en política, a veces es justo lo contrario, aunque es verdad que ya hemos tenido oportunidad de ver y espero que sigamos viéndolo, que hay excepciones que verdaderamente confirman la regla. Hemos tenido oportunidad de verlo esta mañana en la mesa anterior, en la que tanto Julia como Natalia como Álvaro nos han demostrado que se puede hacer política real desde la sociedad civil y que son personas que, desde luego, escuchan a los jóvenes, no tanto de espíritu, pero no tanto de pasaporte, que nos han precedido, pero que además de escuchar a esas personas, son capaces de adaptar el mensaje a su tiempo, a estos tiempos de la prisa, del cambio constante del que hablaban, estos tiempos de Instagram, estos tiempos de TikTok y de las redes sociales. Ahora continuaremos y lo hacemos con una serie de jóvenes que en este caso hacen política desde las instituciones, hacen política desde las maquinarias de los partidos, se tratan de Ignacio Dancausa y Javier Pérez Gallardo, que esperamos que por lo menos nos demuestren en este caso que se puede hacer de una manera mejor a la que hemos venido viendo en los últimos días en casos como los de Extremadura. Y con esto, bueno, paso a presentar a los dos ponentes que tenemos hoy. A mi derecha está Ignacio. Ignacio tiene tan solo 22 años. En los medios de comunicación, Elisa Beni, en el diario .es, con un poco de retranca, lo llama el jovencito Dancausa, pero luego tenemos a Isabel Díaz Ayuso, que dice que es un fenómeno y, bueno, vosotros podéis elegir con qué versión quedaros. Ignacio es presidente de Nuevas Generaciones en el Partido Popular de Madrid desde hace algo menos de un año y es una tarea que también compagina con sus estudios, con su doble grado, no sé si es doble o triple, en gestión, administración pública y economía en la Universidad Complutense de Madrid, desde la que también comenzó a dar la batalla en la Asociación Estudiantil Libertad sin Ira, cuyo propósito principal, también hablaba Yulia de ello, pues era dar la batalla y hacer frente al mal clima de convivencia generado por la extrema izquierda en la universidad. Es habitual en muchas universidades, pero creo que es todavía más habitual en el caso de la Universidad Complutense de Madrid. Ignacio durante mucho tiempo, bueno, se le ha definido como una persona que da esa batalla cultural, así lo definen las personas que lo conocen. Dicen que no pide perdón ni permiso para dar esa batalla y también dicen que es bastante protestón y reivindicativo. Y él se define como otro joven más de su generación, es el mediano de tres hermanos al que le preocupan pues cuestiones como los problemas de salud mental de la gente de su edad, los problemas de inseguridad, la falta de expectativas y por ello yo creo que por todas esas razones Ignacio está en política. Y siguiendo en este caso por mi otra derecha, no voy a decir que por la izquierda, tenemos a Javier, ahora con 32 años, que fue en las dos anteriores legislaturas el diputado más joven de Vox en la Asamblea de Madrid. Javier es de familia de ingenieros, él en este caso es el séptimo de ocho hermanos, también lo es, es ingeniero de la edificación, pero no solo eso, sino que además es teólogo por la Universidad San Damaso. Cuando Javier se dio cuenta en un momento determinado de su vida que su camino no era tomar los hábitos, se hizo una pregunta y esa pregunta era ¿qué puedo aportar yo para mejorar este mundo? Y en ese momento pues aparece Vox en su vida, un partido que acababa de nacer en el año 2014 y que defendía en un mitin al que asistió Javier pues lo que él pensaba que durante muchos años se había dejado de poner en el centro, cuestiones como el patriotismo, cuestiones como la familia, cuestiones como la defensa de la vida. Entonces, en ese momento, Javier casi yo creo que sin quererlo, se convirtió en uno de los fundadores de Vox en Madrid y además de diputado por la Asamblea de Madrid, ha sido portavoz en la Comisión de Transportes e Infraestructuras, ha sido portavoz de la Comisión de Juventud y ha sido secretario provincial hasta hace algo menos de un mes y ahora mismo tiene la tarea ingente desde la dirección nacional ser coordinador de Vox en los parlamentos autonómicos. De él no dice nada Elisa Beni en este caso, pero sí que es verdad que la prensa de izquierda dice que no es tan conocido por los exabruptos ultraderechistas que dicen sus compañeros. Por lo tanto, no sé si eso es un elogio o no, pero es la referencia que tenemos. Y bueno, hechas las presentaciones, bienvenidos a los dos. Pasamos a las preguntas. Y como este pretende ser un encuentro de jóvenes cristianos, vamos a empezar hablando de dos santos, que precisamente se llaman Ignacio y Javier. En sus encuentros en la Universidad de París, Ignacio de Loyola le repetía a Francisco Javier una pregunta y le decía de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero si se pierde a sí mismo. Y yo os quería empezar preguntando, en vuestro caso, de qué le sirve a un hombre, a un político, ganar las elecciones si se pierde a sí mismo. Bueno, pues muy buenos días. Bueno, primero, muchísimas gracias por la invitación a Cefas, a María y por la impresionante organización. Yo decir que a mí que me critique personajes como Elisa Beni o como Dani Mateo lo llevo como una medalla, o sea, es algo que no me preocupa en absoluto, yo lo veo como una virtud. Y, nada, respondiendo ya a la pregunta, ¿de qué sirve a un político ganar las elecciones si se pierde a sí mismo? Hombre, pues yo creo que para absolutamente nada. Yo creo que alguien, si se mete en política, es para defender unos valores, unas ideas que él tiene, que aplica en su vida cotidiana, no solo, digamos, en el ámbito institucional, en el ámbito político, y, pues, busca la forma, digamos, de escalarlo, de llevarlo a la sociedad. Y todo el mundo que se mete en política, la gran mayoría de personas que se meten en política, que yo conozco, por lo menos a nivel juvenil, como es lógico, pierden dinero. Es decir, en un partido político, bueno, por ejemplo, en el Partido Popular, que creo que tiene más de 100.000 afiliados, como comprenderéis, la gran mayoría de ellos, aunque sea solo en gasolina, en comidas, en todo lo que conlleva, digamos, tener una actividad política, pierden dinero. Y yo creo que ahí está el valor, ¿no?, que lo hacen por defender a unos valores. Muchos de ellos acaban teniendo la oportunidad de tener algún cargo, de tener alguna responsabilidad. Pero eso yo creo que es realmente lo que vale de las personas, ¿no?, que se han metido en un inicio sin esperar nada a cambio, sin tener una expectativa de ocupar una alcaldía, una concejalía, a ser diputado, que después, si les llega la oportunidad, pues estupendo, bienvenido sea, mejor que mejor. Pero yo creo que eso es, bueno, eso es un valor que veo yo en las personas que tengo a mi alrededor. La gran mayoría pierden dinero, lo hacen porque creen en ello, y eso yo creo que es lo más importante. Aunque luego, al final, ocupes un cargo, pero hacerlo porque tienes convicciones y si en algún momento también ya no eres útil o lo que sea, pues también poder saber dar un paso a un lado, si ya no se defienden esos valores o no se pueden defender de la misma manera. Muchas gracias, muchas gracias a… ¿Se me oye? ¿Ahora? Sí, ¿ahora? Muchas gracias al CEU y a CEFAS por la organización de estas jornadas y haberme invitado a esta mesa. La verdad es que me encantó cuando hace casi un mes recibí la invitación y vi el título de la ponencia. Es un tema que me gusta porque estoy en política principalmente por esto, por la batalla cultural frente a esta hegemonía progresista. Y también me gustó cuando vi los ponentes, que íbamos a ser un representante de la hegemonía progresista y otro de la batalla cultural. Y, pues bueno, empezando así la broma, no tan broma, contesto a la pregunta. La verdad es que me encanta que empecemos hablando de San Francisco Javier. Para mí, como soy Javier, aunque bueno, soy Javier a secas, ¿no, Francisco? Pero esta frase me ha ayudado mucho y me ha acompañado durante toda mi vida. Yo estudié en un colegio de Lupus Dei y había un sacerdote que desde bien pequeñito, cada vez que me veía, me decía esta frase. Me acuerdo de don Felipe y siempre venía, Javier, ¿a qué le sirve al hombre ganar el mundo si a cambio perde la vida? Y lo he dicho, ha sido una frase que me ha acompañado mucho durante toda mi vida. Y creo que la pregunta viene, que nos la traigas un poco como de qué le sirve a un político ganar las elecciones si a cambio perde la vida o más o menos como que se deja entender en la propia pregunta pues que la política puede ser contraria a la fe, ¿no? O que vivir la política o para estar en política hay que renunciar a la fe, ¿no? Yo creo todo lo contrario. Yo creo que se puede vivir la vida desde la fe. Yo por lo menos para mí es el motor o es el eje con el que yo he querido vivirlo todos estos años y no solamente no es que crea que es posible, ¿no? Sino que tenemos muchos ejemplos, ¿no? No solamente en España sino en toda la política internacional y no solamente actualmente, ¿no? Sino a lo largo de los siglos, ¿no? Y creo que esto pues es un valor añadido que hoy no se ve o que hoy es poco pero que es muy importante, ¿no? Porque esta fe, por lo menos yo lo creo así, nos ayuda a la política a vivirlo de una forma mejor. Decía Juan Pablo II que no le es lícito al hombre renunciar o abdicar de la política porque vivimos en sociedad y la política al final está en todo, ¿no? Y que no hay mayor forma, no sé si hay algo más que Santo Tomás, no hay mayor forma de amar a la sociedad que a través de la política, ¿no? Que es una forma también de hacerlo a todos, ¿no? Y entonces, bueno, yo creo que son dos valores que tienen que ir de la mano, Por lo menos para los que somos cristianos. Y también ya enfocando un poco más concretamente la pregunta, creo que es mejor llegar tarde pero llegar bien, ¿no? Es decir, si tenemos que dar pasos más cortos o tenemos que esperar más es más importante que dejarte los principios por el camino o dejarte esos valores por los que estás luchando, ¿no? Porque si al final nosotros venimos aquí a defender los valores y para llegar a defender esos valores renunciamos a los propios valores pues hemos hecho el imbécil. Y yo creo que esto es muy importante tenerlo siempre presente y que nunca tener la tentación, ¿no? De, por conseguir más votos, por conseguir captar mensaje, por conseguir llegar a otros puntos de vista, perder sus principios, perder los valores, que es lo que nos identifica y lo que nos hace ser quién somos. Tengo que decir que ha empezado disparando Javier pero llevan así un día y medio en un grupo de WhatsApp que tenemos. Y entrando ya en el tema que nos ocupa hoy, ahí no pocos amigos y probablemente muchos de vosotros sois a veces escépticos con ese término, el concepto de batalla cultural. Algunos porque consideran que se lo han apropiado los políticos, otros porque no entienden la cultura en sí como un campo de enfrentamiento y muchos otros porque en su día a día intentan evitar que esto consista en una lucha entre dos bandos. Y yo os quería preguntar que para vosotros ¿qué es esto de la batalla o la guerra cultural? Pues, hombre, hemos hablado de que uno se mete en política para defender unos valores. Ahora vamos, digamos, a entrar esos valores que yo creo que los que estamos aquí sentados tenemos muchos puntos en común. Yo no acostumbro a darle palos a Vox. Yo suelo tener claro que el enemigo es el socialismo, que el enemigo es la izquierda, pero bueno, no pasa nada, somos amigos y vamos a seguir siéndolo. No, nos tomamos una copa. Unos chupitos. Pues, yo, la batalla cultural, yo pienso, al final, batalla es, hemos comentado, enfrentamiento, yo creo que eso hace que gente lo vea como una cosa que, pues, le puede dar palo, ¿no?, batalla, tener que estar en un enfrentamiento y yo creo que sí que es verdad que son unos valores que no deberíamos tener, digamos, que luchar por ellos porque ya deberían estar asentados y nunca jamás deberían estar amenazados, pero desgraciadamente están amenazados. Yo, los, digamos, pilares más importantes de esta batalla cultural, también, hombre, representando al Partido Popular que tiene 85 también corrientes ideológicas, pero hay unas que son, digamos, las principales que derivan, digamos, de valores de la libertad, de valores del humanismo, del humanismo cristiano, defender la nación, defender la familia, defender este tipo de cosas y hablamos de batalla cultural, también, pues, porque hay un enemigo, por decirlo así, hay alguien que está intentando acabar con todo esto y un término que últimamente, por lo menos en la política, está muy de moda, que es el término woke, la izquierda woke, está muy de moda en la política, pero a la gente que no estamos aquí se lo dice si no saben lo que es, así que yo creo que tendríamos que hacer por explicarlo, tendríamos que hacer por decirlo a la gente, digamos, de a pie, que no está todo el día viendo noticias de política, porque mucha gente no sabe lo que es y deberíamos, y deberíamos hacer un poquito, también, de pedagogía con eso. Yo lo que digo siempre de la ideología woke es que es una ideología, digamos, de carácter destructivo, es una ideología que pretende acabar, digamos, con un sistema, pretende acabar con una convivencia, pretende acabar con una serie de libertades, pretende acabar con la cultura, pero realmente no aporta nada, no es que diga, no, cambio esto porque tengo una propuesta que es mejor, que es esta, y porque quiero una sociedad así, no, ellos dicen, vamos a acabar con el sistema, vamos a acabar con esa convivencia, vamos a aplicar la cultura de la cancelación, vamos a colectivizaros a todos, y es una cosa que es tremendamente destructiva, pero realmente luego no tienen una propuesta alternativa, ni nos han explicado por qué, en base a todas esas cuestiones que no se fundamentan en absolutamente nada que defienden, no sé, como que para defender a las mujeres tienes que decir todo eso, este tipo de cuestiones, a mí que me expliquen qué estudio, qué profesor, o qué, en qué se fundamentan, digamos, para argumentar que haciendo eso estás ayudando y estás ayudando a las mujeres en este caso. Toda esta ideología va en contra, digamos, de esos valores de los que he hablado al principio, de la libertad, de la familia, de la convivencia, de la unidad, también de la nación, y por eso yo creo que es muy importante que lo defendamos y que hagamos pedagogía con ello, porque también, yo creo que a la izquierda también la compleja mucho que utilicemos este término, porque, hombre, también a nivel electoral tú si quieres ganar votos no puedes insultar al votante, ¿no? Hay veces que la izquierda no sé qué, los de izquierdas no sé qué. Hombre, si tú quieres, digamos, seducirles, persuadirles, no ataques algo con lo que ellos se sienten identificados, pero yo tampoco conozco gente de izquierdas en España que se identifique como woke, así que si a la gente le decimos la izquierda woke es esto y tenemos que ir contra esto, yo creo que tampoco se van a sentir atacados, yo creo que si lo sabemos explicar, muchos de ellos, algunos no, pero muchos de ellos lo entenderían y creo que es una buena forma también de hacer esa batalla cultural, de acomplejar un poco a la izquierda, de seducir a votantes, que también es importante, yo creo, luego sacarle ese rédito electoral porque si sigue gobernando la izquierda mal vamos y una de las cosas, escuchamos el otro día por ejemplo a Mónica García que decía la ley no sé qué no se toca, la ley no sé qué no se toca, pues hombre, demuestran un poco ese carácter totalitario que tiene la ideología woke, de esto no se toca porque lo digo yo, precisamente yo creo que si estamos en una democracia sí se tocan las leyes y sí se tocan las ideas, yo creo que la ideología woke más que leyes específicas habla de que estas ideas no se tocan y lo que hay que decir es que estamos en una democracia liberal y por supuesto que se tocan las leyes y por supuesto que se da la batalla a las ideas contra esta ideología destructiva totalitaria que acaba con nuestra cultura que viene de otros países y que todos deberíamos oponernos a ella. Bien, pues la batalla cultural está, es decir, tú si quieres participas o no pero estamos en batalla, esto es como cuando alguien le declara la guerra a otro, el otro si no quiere participar pues bueno, pues estará en su derecho pero el otro ya ha declarado la guerra, entonces es que es una certeza que estamos en una batalla porque tenemos un enemigo que lo está viviendo como una batalla entonces ahora nosotros o nos defendemos o vamos a la batalla o nos dejamos aplastar pero que estamos en una batalla para imponer un modo de vida un modo de pensar un modo de vivir frente a otro es evidente y yo creo que hay que dar esta batalla porque lo que está en juego es nuestra forma de vivir nuestra forma de entender la sociedad nuestra forma de entender al ser humano nuestra forma de entender cómo nos relacionamos nuestra forma de al final toda esta cultura concretamente en España que venimos de somos herederos de una cultura judio-cristiana con una mezcla del derecho romano de la filosofía griega todo eso nos ha hecho ser a través de los siglos ser los que no somos antes una compañera de México ha expresado ha dicho una expresión que me ha encantado la voy a copiar somos herederos de una generación que construye catedrales que no lo ve y esto está siendo atacado tenemos que ser conscientes la familia está siendo atacada la identidad personal está siendo atacada nuestra forma de entender las relaciones humanas está siendo atacada y podemos defenderlo no y ellos han ganado hay una batalla dentro de toda esta guerra hay una batalla que la han ganado que es la del lenguaje y como principalmente nos han querido ganar es con el lenguaje ¿por qué? porque ya hemos entrado en este marco de pensamiento y utilizando ese lenguaje para dar esa batalla y es un error porque ya nos estamos equiparando ya hemos aceptado una premisa cuando hablamos del lenguaje inclusivo cuando hablamos de todo el tema de la ideología de género muchas palabras muchas palabras antes lo decía también la compañera sacaba cuando hablábamos de la diferencia de independentismo o separatismo ganan con el lenguaje y por eso nosotros no podemos dar esta batalla desde su marco de pensamiento o aceptando esas premisas y para eso tenemos que darlo desde algún fundamento sólido que ese también pues es otro problema que igual hemos tenido pues los que queremos dar esta batalla creo que pierdo ya esto o si hablo de derecha y izquierda pero si todos aquellos que estamos en la defensa de nuestra forma de entender el humanismo cristiano podría ser una buena forma de defendernos si entramos en ese lenguaje ya hemos perdido y otra idea que quería dar es que la libertad o se defiende o se pierde y esto es así o lo defendemos o lo perdemos porque nos están siendo atacados y esto lo vemos con muy pequeñas cosas no solamente en los grandes debates o en las grandes leyes es que se ve en el día a día en el día a día de nuestra vida yo lo veo por ejemplo con mis hermanos yo soy el séptimo ocho hermano cuando hablan de pues eso de los colegios a los que llevan a sus hijos cuando hablan de las conversaciones que tienen con sus hijos cuando vemos antes lo habéis dicho también en la anterior mesa pues que tenemos una sociedad con unos valores muy rotos muy rotos porque hay ciertos conceptos que ya han ganado esta batalla es vital hay que darla nos jugamos mucho lo que decía nos jugamos nuestra forma de entender pues la vida la existencia otra de las cosas por ejemplo que se ha perdido la trascendentalidad de las cosas poder hablar de la verdad yo he sido cuatro años diputado en un parlamento y ahí de todo menos hablar de la verdad el relativismo es algo que impera en nuestra en nuestra sociedad y no podemos dar la batalla aceptando esas premisas para mí esto es vital no podemos dar esta batalla desde su punto de vista porque ya les hemos dado la primera victoria pues asumiendo como lo hacéis los dos que existe esa batalla cultural yo creo que asumir eso implica tener una cierta visión de lo que es el mundo una visión de lo que es el bien de lo que es la verdad de lo que es la belleza en definitiva al final una idea de lo que sería una paz cultural frente a esa guerra cultural y mientras nuestro presidente no parece dejar en paz ni a los muertos y lo más cerca que está de la cultura es repartiendo cheques electorales de 400 euros a los jóvenes para vosotros ¿qué sería conseguir en algún momento esa paz cultural? Pues bueno yo aquí muchas cuestiones por ejemplo el Partido Popular como bien he comentado antes tiene muchas corrientes tiene muchas sensibilidades yo aquí tampoco voy a hablar digamos en nombre del Partido Popular voy a hablar más en clave personal como Ignacio dan causa yo creo que esa paz cultural yo creo que bueno es que el mismo término lo dice paz yo creo que lo tenemos que relacionar con convivencia y al final esto es lo mismo que viene ocurriendo durante más de 100 años pero simplemente pues se va modernizando se va adaptando a los tiempos que corren la izquierda siempre ha vivido del enfrentamiento del caos en una campaña electoral les conviene que haya caos les conviene que haya siempre trifulca siempre se han alimentado de la lucha de clases digamos surgieron con el manifiesto comunista hablando de el marxismo lucha de clases y esto simplemente pues se ha ido digamos adaptando y modernizando en el pleno 2023 donde existe la menor desigualdad de la historia de la humanidad donde existe menos gente en situación de pobreza de la historia de la humanidad por lo menos vamos a decir en occidente la lucha de clases de ricos contra pobres es algo que tiene menos sentidos le puede sacar menos rédito electoral pero buscan las formas de enfrentar ¿no? negros contra blancos homosexuales contra heterosexuales hacen digamos esa colectivización y nos enfrentan los unos a los otros pero bueno yo creo que es muy importante todo este colectivismo todos estos enfrentamientos por supuesto deterioran nuestra convivencia deterioran nuestra digamos situación digamos moral como país pueden enfrentar a blancos y a negros pueden enfrentar a heterosexuales con homosexuales distintos digamos colectivos también que se vayan inventando pero lo que han intentado estos últimos años es enfrentar a hombres y a mujeres y yo creo que eso es partir la sociedad en dos en 50-50 enfrentar un 50% de la población contra el otro 50% de la población o sea es digamos el mayor enfrentamiento al que nos pueden llevar por eso bueno por supuesto que no podemos permitirlo pero si este discurso realmente calase como ocurre en otros países anglosajones donde la convivencia está mucho más deteriorada porque hay que reconocer que todos estos cosas woke al final son anglosajonas nosotros venimos de una cultura muy fuerte venimos de una tradición muy fuerte no cala tanto como cala en otros países yo por ejemplo tengo un amigo que fue este año a Newcastle de Erasmus y antes de entrar en cada tienda antes de ir a la universidad a pedir pues no sé qué en la secretaría le decían disculpe me puede indicar su género antes de antes de referirme a usted en qué pronombre quiere con el que me refiere usted yo creo que muchas veces sí que por supuesto nos quejamos de las barbaridades de Irene Montero de Podemos y en general pero realmente hay países que están mucho peor no podemos llegar al nivel de esos países pero sobre todo a mí me preocupa si permitimos que enfrenten a hombres y mujeres estás partiendo la sociedad en dos me parece digamos la peor separación que puedes hacer el peor enfrentamiento que puedes hacer 50% de la población contra 50% de la población y esa paz cultural sería eso acabar con esos colectivismos acabar con esos enfrentamientos yo aquí veo a mucha gente que para mí son personas no sé no les veo como aparatos reproductores como lo ve la izquierda no los veo como orientaciones sexuales no los veo tampoco como razas y yo creo que eso es lo que tenemos que luchar también para conseguir esa paz cultural pues han dicho muchas cosas que quiero replicar bueno primero yo por supuesto yo hablo como aquí estáis escuchando a Javier Pérez pero creo que lo que vais a escuchar de mí con toda certeza es lo que dice Vox entonces bueno creo que ahí sí que podéis quedar tranquilos entiendo que habéis escuchado a Ignacio y es la opinión de Ignacio y dentro del Partido Popular pues habrá muchas opiniones pero lo que voy a decir sí que es lo que dice lo que representa el partido ojo que es lo que creo en primer lugar tema de paz lo contrario de la guerra cultural no es la paz cultural y traigo una mala noticia o una obviedad que es que la batalla cultural la vamos a tener que dar siempre que esto no es algo que se gana y ya está no va a ser siempre el tema de la paz hay una concepción paz muy ligada a como lo pensaban los romanos la paz que es que no haya guerra pero a mí hay otro concepto del término paz que me gusta mucho más que es como lo pensaban los judíos el término salón paz para los judíos no es que no haya guerra sino es estar tranquilo en mitad de la guerra porque sabes que tienes a uno que es el que te va a llevar a la victoria y yo me gusta quedarme más en este pensamiento porque creo que la batalla la vamos a dar siempre esto es algo que siempre y por mucho que batallas que vayamos conquistando vendrán otras y siempre va a haber un enemigo igual cambia a lo largo de los siglos ese enemigo pero siempre va a venir alguien que va a querer imponerte una forma de pensar una forma de vivir por lo tanto esto es algo que vamos a tener que vivir siempre ¿qué sería para mí tener éxito en esta batalla o que sería lograr por lo menos una de las grandes victorias pues que los tres derechos fundamentales estén garantizados que el derecho a la vida a la libertad y la propiedad privada sean pilar de la sociedad en la que vivimos y para mí son estos tres la vida como principal derecho principal valor sobre el que se sustentan todos los demás y sobre los que se entienden mucho más el derecho a la vida es mucho más profundo que no haya aborto o eutanasia es mucho más profundo e incluso por ejemplo hablar de la familia se engloba dentro de este derecho hablar de de tener una sanidad que uno le pueda está dentro de este derecho hablar también de la dignidad de la persona emana también de este derecho incluso de la igualdad porque somos iguales en cuanto que somos personas en cuanto que tenemos vida y yo no tengo miedo de decir aquí claro que somos todos personas pero hay mujeres hombres tenemos gente de México gente de España y no pasa nada es lo que somos y todos estos sin el derecho a la vida no funciona ninguno pero claro somos una vida humana tenemos una dignidad propia y lo que nos lo que nos identifica es la libertad la libertad es lo que lo que también una de las cosas que nos hace ser hombres y esto también está muy en juego la libertad por una percepción también que ha ganado el comunismo o la socialdemocracia que es poner a la sociedad por encima del individuo frente que yo estudié arquitectura técnica y sabemos que un muro es la suma de sus ladrillos y sin ladrillos no hay muro y esto es muy importante es decir la persona tiene que estar en el centro de la sociedad y por último la propiedad privada que también se garantiza sin ese derecho pues tampoco se puede dar una sociedad próspera yo me conformaría que cuando tengamos una sociedad donde estos tres derechos fundamentales estén garantizados y toda la política todas nuestras leyes todas nuestras acciones se giren o respeten eso pues yo creo que habrá sido no para llegar a esa paz cultural pero sí habremos llegado al éxito y nosotros que estamos en España pues España es decir España también está siendo atacada España no solamente como nación no solamente la unidad del territorio real sino como concepto últimamente llevo muchos meses pensando que la defensa de la hispanidad la escucho más pues eso de gente de México en Colombia que los propios españoles hemos dejado de defender nuestras tradiciones nuestra forma de entender lo que hemos sido y lo que seremos también la España esa bandera no solamente representa a los que estamos en nuestra sala sino también a los de ayer y a los de mañana y eso también está dentro de esta batalla que hay que dar te he visto muy liberal ¿eh? ¿no? vamos ahora con con el segundo concepto que da que da título a este coloquio y es la hegemonía progresista parece que que tanto medios de comunicación de de masas empresas instituciones pues están al final absolutamente contaminadas de lo que decía Ignacio de esa ideología woke una especie de de pseudo religión en la que lo que parece que es más importante es sentirse uno mismo como víctima de no estar nuestro pasado y censurar al final todo aquello que no nos gusta ¿por qué creéis que existe esa esa hegemonía progresista? el otro día justo en en una conferencia de de neos decía vieito rubido el el director del debate que todos los valores de la izquierda se nos presentaban como buenos y los valores de la derecha se nos presentaban como malos pero que esto no era culpa solo de de los medios de comunicación sino que muchas veces había sido culpa de de la propia derecha ¿sentís vosotros en parte que que hemos sido responsables de que exista esta hegemonía progresista? Bueno antes comentaba comentaba Javier el tema del lenguaje el tema del del marco mental muy importante muy importante coincido absolutamente todo lo que has dicho en ese punto se han sabido vender mucho mejor han tenido mucho más recursos al final esto que consideramos hegemonía progresista es algo que ha sido apoyado por todas las industrias cinematográficas de Estados Unidos al final si Netflix pone cientos de millones de euros Disney pone cientos de millones de euros HBO etcétera ponen cientos de millones de euros contra mis tres colegas y yo en la universidad complutense con un presupuesto de 100 euros al año a ver qué mensaje va a calar más en la sociedad yo creo que es muy importante había una serie de élites detrás que han empujado por todo esto se han vendido mejor y yo creo que estamos mejorando estamos aprendiendo a dar esa batalla porque estar en contra de todos ellos no era de todas sus ideas no era estar en contra de unas ideas de una idea de sociedad era estar en contra de las mujeres era estar en contra de las personas de los negros de no sé qué qué pasa que estamos en contra del 70% de la población si estamos en contra de todos esos colectivos que a los que hacen referencia yo quería comentar en este punto como se titula digamos hegemonía progresista realmente es una hegemonía yo creo que donde estamos ahora mismo ya no se puede hablar de hegemonía yo creo que están fracasando yo creo que lo están forzando demasiado la gente se está dando cuenta se han pasado de rosca en los años 90 había miles de películas también de contenido de absolutamente de todo que incluía a todos estos colectivos pero no se forzaba y ahora lo estamos viendo como están fracasando yo creo que esta semana o la semana pasada cuando han despedido a la directora comercial de Disney por el fracaso de la sirenita yo creo que como es ejemplo hay otros 800.000 también porque está habiendo una reacción de la sociedad que también es muy importante que estamos diciendo que eso no es lo que queremos especialmente también los jóvenes que cada vez votan también menos eso cada vez apoyan menos eso y yo quiero aquí mandar un mensaje de que no utilizaría más el término hegemonía yo creo que estamos ganando esa batalla cultural no se puede ganar como bien dice Javier pero yo creo que poco a poco la estamos ganando y un ejemplo muy claro de ello han sido estas elecciones del 28 de mayo en la Comunidad de Madrid yo creo que siendo objetivos incluso también analizando lo que ha hecho la izquierda en estas elecciones no han sido woke o sea yo quiero recordar que en el año 2019 en el abrazo entre Pablo Iglesias y Pedro Sánchez que anunciaron un gobierno de coalición progresista el más progresista de la historia su punto estrella era redactar la constitución en lenguaje inclusivo a los tres meses ya llegó la pandemia y nos olvidamos digamos de todo eso pero es que ese era su punto estrella también les hemos visto inventarse géneros en campaña este tipo de cosas y eso es algo que ya no funciona yo creo que Mónica García no ha sido especialmente woke Lobato no ha sido woke y se han dado cuenta de que no funciona todo eso y yo me he traído aquí una cosa para analizar con respecto a las elecciones digamos de la Comunidad de Madrid y es la carta de el candidato del Partido Socialista en las elecciones que llegó a muchos de nosotros a nuestras casas a nivel digamos comunicativo ¿por qué un candidato del Partido Socialista utilizaría Fondo Azul en una carta? eso para empezar yo creo que a nivel comunicativo yo creo que el azul ya estaba relacionado con algo positivo el título también en un azul marino que yo creo que también no te recuerda a lo que tradicionalmente es el Partido Socialista y te lees aquí su primer párrafo esta entradilla dice la Comunidad de Madrid funcionará con eficacia y orden o sea tenemos al Partido Socialista que hace cuatro años se inventaba géneros en campaña como eslogan principal hablando de orden y hablando de eficacia te mereces facilidades para hacer una vivienda apoyo para emprender tus proyectos o sea estamos viendo un Partido Socialista cuyos principales eslóganes son orden la falta de decir ley y orden eficacia y emprender tus proyectos yo creo que esto es una muestra de que estamos ganando la batea cultural en este sentido creo que estamos avanzando mucho creo que se está digamos acabando esta hegemonía yo creo que dentro de poquitos años vamos a dejar de emplear el término hegemonía y bueno las elecciones de la Comunidad de Madrid ha sido un ejemplo muy claro yo creo que Mónica García no ha sido especialmente woke la ha ido bien el PSOE tampoco ha sido woke vamos a decir que la ha ido bien dentro de lo que cabe y Podemos que sí que ha sido woke que se han empeñado en ser woke han desaparecido y yo creo que eso es una muestra muy clara de como ya la sociedad también los jóvenes ahora hablaremos también de lo que votan los jóvenes está rechazando esta ideología y que lo rechacen los jóvenes es muy bueno porque al final es lo que garantiza en el corto en el medio y en el largo plazo que se sigan defendiendo y que sigan ganando estos valores así que yo ese es un poco el mensaje que quería lanzar en este punto que yo no hablaría ya mucho más de hegemonía porque yo creo que ya ese por lo menos la hegemonía la han perdido vamos ganando poco a poco hay mucho por hacer pero yo creo que están fracasando Javier bueno pues no estoy de acuerdo bueno primero yo no he dicho que no se puede ganar la batalla he dicho que siempre hay que darla siempre vamos a tener que dar esta batalla y especialmente cuando estemos ganando es decir desde una mayoría absoluta es donde más se puede dar esta batalla y lo vamos a ver lo hemos visto en mayorías absolutas donde no se ha dado la batalla vamos a ver si aquí por ejemplo en la Comunidad de Madrid donde dice que ha ganado esta batalla cultural pues a ver lo veremos lo veremos y ahora es pronto yo bueno pues voy a ser optimista y voy a pensar que sí de verdad que yo cuando he escuchado Ayuso en ciertos debates pues me alegro me alegro que diga que la familia va a ser un pilar de las políticas de la Comunidad de Madrid que va a haber políticas de natalidad también te digo hasta que no ha entrado Vox a las instituciones en 25 años que lleva el PP gobernando la Comunidad de Madrid nunca ha habido esas políticas de natalidad pero que el Partido Socialista o incluso más Madrid hayan utilizado una estrategia electoral diferente no significa que ellos hayan abandonado su lucha y que hayan abandonado la ideología de género y que hayan abandonado todos esos conceptos y esa ideología que tienen detrás la tienen muy presente solo que pues bueno son partidos que ya hemos visto que les da igual mentir a su electoral Pedro Sánchez es el mayor ejemplo de esto les da igual con tal de conseguir un rédito electoral por el camino que sea pero el objetivo lo tienen claro y esto lo tenemos que lo tener esta semana se ve este mes es el día del orgullo y todas las empresas cambian su logo es que eso es hegemonía progresista pero ojo ayer en este chat decíamos que nos empezamos cuando le dije algo a Ignacio dijo que mañana voy a aparecer con el logo de la agenda 2030 y el logo bueno tú no es verdad que tú no pero tu partido sí es que el PP ha cambiado esta semana y tiene el logo del PP en un arcoiris y tiene un comunicado que te lo pasé ayer para que lo vieses y es que muchos de bueno el que firmó el que nos metió en España la agenda 2030 fue Rajoy tú eres concejal del Ayuntamiento de las Rozas y el Ayuntamiento de las Rozas hace dos años se adherió a la agenda 2030 con todos los votos a favor menos el de Vox entonces esto es cuando hablamos de lo de solo que da Vox y hegemonía progresista porque es que no es la izquierda quien está detrás es que no es la izquierda quien no es el partido socialista el enemigo es que es por encima es que están muy por encima es que la agenda 2030 que nos la hemos zampado con patatas porque claro vienen unos titutidos muy bonitos claro como vamos a estar en contra de acabar con el hambre mundial claro pero si la medida para acabar en contra del hambre mundial es en África hacer estéril a las mujeres dices a ver perdona eso es la agenda 2030 y eso es lo que desde cuando hablamos desde este buenismo que también es otro error cuando utilizamos eso hemos perdido el lenguaje a lo que nosotros nos referimos desde Vox que hay que dar a la detalla lo hemos visto todos los españoles con Extremadura o sea lo hemos visto cerrar los ojos no sabía si estaba hablando Irene Montero o quién estaba hablando y era la candidata del Partido Popular y lo que pasó ayer ya que ponía a los extremeros por encima de su palabra bueno la batalla hay que darla y hay que darla en todo momento porque porque efectivamente es verdad que esta gente tiene más recursos pero pero ojo que tampoco es verdad hace esto que en la Comunidad de Madrid ahora tenemos una mayoría absoluta del Partido Popular y puede hacer perfectamente todo lo que quiera vamos a ver si si eso de que ha dicho Mónica de esta ley no se toca a ver si es verdad o no vamos a verlo pero esto lo hemos visto antes de entrar en estos temas yo por ejemplo había una cosa aquí en Madrid que yo no sé cómo no se ha hecho que es terminar la M50 unir la M50 con de la A6 los que sois de Madrid para los que no sois de Madrid Madrid está en el centro tiene como tres anillos tres carreteras grandes la M30 M40 M50 y seis radiales que unen en toda España bueno pues hay un tramo en el anillo exterior la M50 que no está cerrado que no une entre la A1 y la A6 porque cruza un parque y entonces bueno todos los ecologistas estaban en contra y yo decía ¿y dónde están los ecologistas? ¿cuál es el grupo parlamentario ecologista? no sé ¿dónde estaban? con mayorías absolutas del PP gobernando en los ayuntamientos comunidad y gobierno y decía ¿y dónde están esos ecologistas que impiden este proyecto? que daría mucha riqueza económica para eso este ejemplo concreto es cuando nosotros hablamos de la hegemonía progresista porque no sé si por miedo porque lo compran o porque forman parte de esto no dan estas batallas y ahí es cuando se pierden como no sé si vas a pasar a la pregunta la siguiente decía ¿cuál es el mayor enemigo de esto? lo llamo adelante y lo digo el que no da la batalla el mayor enemigo que tenemos en esta batalla es el que no la da porque al que la da contraria le vemos sabemos por dónde viene y cómo va a venir y a ese le podemos hacer frente pero el que está a nuestro lado y no la da ese es el mayor enemigo creo que Ignacio quería por alusiones sí bueno que yo sepa la presidenta Ayuso ni el alcalde de Almeida han puesto la bandera LGTB pero por ejemplo el alcalde de Vox el único alcalde de Vox en Jaén sí que pone la bandera LGTB en el ayuntamiento así que a ver si el enemigo en la agenda 20-30 va a estar va a estar también en Vox yo creo que tanto que seguramente puede que nosotros tengamos gente en el partido al igual que vamos a tener gente corrupta y vamos a tener gente mala no te preocupes que les echaremos ¿cómo me has dicho que se llama? alcalde de Puente de Génave pues no, no es que yo creo que estás hablando del marco estás hablando del lenguaje pero yo creo que la única persona el único partido que ha conseguido que se hable sobre nuestro marco que se hable sobre nuestras ideas ha sido el Partido Popular en Madrid porque está muy bien lanzar los mensajes y está muy bien que los mensajes de Vox caen en la sociedad y estén en el debate público me parece estupendo lo apoyo todo absolutamente me parece genial pero no conseguís que hablar para gente que no son únicamente los vuestros yo creo que lo que estamos consiguiendo es que se hable sobre nuestro marco se hable sobre en nuestros conceptos se hable en nuestro lenguaje yo creo que lo acabamos de ver con lo que he enseñado que están hablando de libertad están hablando de bajar impuestos están hablando de orden están hablando de eficacia y eso es una batalla que yo creo que igual es cuestión de habilidad yo creo que se ha demostrado por ejemplo en la Comunidad de Madrid que la derecha no es bajar un punto del IRPF que la derecha no es unos servicios públicos simplemente que también lo hacemos también se bajan los impuestos y este tipo de cosas sino gobernar con una serie de ideas que yo creo que se está viendo y yo creo que están teniendo muchísimo éxito totalmente de acuerdo y de verdad y te lo digo con corazón le deseo todo el éxito a Ayuso porque nos va también en esto es decir y que Ayuso o lo que ella ha representado ahora mismo sea lo que haga es vital para Estrategia porque mira nosotros a Vox nos pasa mucho que nos dicen cuando nos llaman por teléfono pues afiliados simpatizantes no nos falléis porque si nos falláis habéis roto también la esperanza es decir cuando alguien coge una bandera y representa la esperanza de mucha gente de esa batalla si traicionas haces mucho más daño que al final de lo que se podría haber hecho no dando esa batalla y yo por eso Ayuso que ahora mismo pues realmente es la parte verdosa del PP pues de verdad que le deseo todo el éxito y ojalá ojalá consiga imponerse en el Partido Popular ese modelo ¿no? porque llegaremos porque efectivamente hay mucha gente que vota al PP y que jamás votaríamos y hay mucha gente que vota a Vox que jamás votaría al PP yo soy uno de ellos entonces pues por supuesto que separados llegaremos a más y si tenemos ese objetivo común pero te remonto a la primera pregunta de cómo hemos empezado este debate ¿no? de qué le sirve a uno ganar elecciones y acá me pierde la vida es decir no a costa de todo y no se puede dar esta batalla renunciando o dejando por el camino unos ideales que son los que nos motivan a dar esta batalla pues yo creo que estamos viendo y esto es un un ejemplo de ello que a pesar de esa supuesta hegemonía progresista o quizás precisamente porque porque lo progres ha convertido en lo que domina ahora mismo el establishment la tendencia en la juventud y todos vosotros sois un ejemplo de ello está cambiando decía Bernanos que la fiebre de la juventud es lo que pone temperatura al mundo y recientemente pues hemos visto varios titulares en prensa que apuntan a algo que decía Ignacio titulares como el voto joven en España gira hacia la derecha combate en lo establecido en el confidencial o por qué los jóvenes rebeldes de ahora son de derechas en The Objective y yo os quería preguntar en ese sentido si pensáis como también dice el lema y el último libro que han sacado los amigos de la revista Centinela si ser conservador ahora mismo es el nuevo punk bueno pues yo efectivamente creo que los jóvenes necesitamos tener un sentimiento de pertenencia a algo esto desde siempre desde que somos pequeñitos ya tenemos nuestro grupito nuestra panda de amigos lo que sea y esto a nivel de sociedad en todo el mundo se llama patriotismo pero como en España no se puede tener patriotismo porque no se puede defender lo nuestro nuestra pues porque la izquierda esto como que lo ha roto ¿no? es una pena es una pena que la bandera española o las pulseritas pues solamente lo lleve gente de derechas es una pena debería ser algo que está por encima de de la ideología ¿no? este 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 sentimiento de pertenencia a algo este sentimiento de querer mejorar lo que tienes de querer lo que hemos heredado cogerlo con cariño todo esto y como nos lo han quitado pues yo creo que se está viniendo pues una hora como más fuerte ¿no? de de este sentimiento yo hace poco estábamos en una caseta de box en unas fiestas y y venían muchachos a por las pulseritas de la bandera que ya al principio el primer grupo que vino dije estos vienen a rompernos la caseta por las pintas que llevaban ¿no? y me llevé una sorpresa ¿no? que venían todos a por las pulseritas y yo creo que que bueno que es algo que que los jóvenes incluso muchos adolescentes están viendo que que bueno que nos han quitado y y lo cogemos con fuerza yo creo que lo han dicho también lo han explicado muy bien en la anterior mesa todo este tema ¿no? y y hay esperanza hay una hay una gran esperanza en estas nuevas generaciones que llegan que vendrán con fuerza que vienen con ilusión con ganas de 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 dejar una España mejor ¿no? y y bueno y ya si si va a ir más por la derecha por el conservador aquí sí que voy a darle la razón a Ignacio yo creo que es porque la izquierda se se le ha ido ¿no? o sea han dado un un giro demasiado ¿no? han forzado demasiado la maquinaria y y yo creo que están viendo de joder eso no ¿no? o lo que decía antes también la compañera se acaba de de por lo menos ven en el enemigo lo que no quiero ¿no? o sea veo ahí a los independentistas eso es lo que no bueno pues tendrán que que o sea que en este no ha sido tanto por éxito nuestro sino por fracaso del contrario ¿no? pero pero bueno yo creo que sí que hay una esperanza en en la juventud y que bueno somos también el presente ¿no? de nuestra sociedad y tendremos mucho que dar que bueno yo ya no sé si me puedo conseguir con el joven estoy ya arrozando el límite pues como os comentado ser joven es ser rebelde y si hay un concepto digamos de hegemonía progresista de izquierdas o como lo quieras llamar pues evidentemente un joven que busca esa rebeldía lo que va a hacer es no ser todo eso que es como el sistema que es el establishment que es este tipo de cosas es muy curioso porque el término woke significa despertar ser rebelde aquí en España lo podemos decía que venían a saltar los cielos pero ahora ser woke se ha convertido en que hay una serie de normas super estrictas super cerradas de como tienes que hablar de como tienes que pensar de como tienes que tratar a la gente de cuanto plástico tienes que usar de que coche tienes que llevar y si te sales de todo eso no solo no eres woke sino que encima eres muy mala persona también coincido con lo que has dicho que a lo mejor más que ganar nosotros están fracasando ellos yo creo que han creado un neopuritanismo impresionante que realmente daña las relaciones sanas e interpersonales no sé el otro día un poco a raíz de una noticia mía relacionada con el carné de nuevas generaciones invitar a copas y chupitos hubo un artículo de Chapo a Paulaza que decía a favor de la derecha Jagermeister y me gustaba porque decía como ahora tú puedes digamos de fiesta salir decir no yo es que soy del partido popular yo soy de derechas y eso va a estar bien visto eso socialmente está bien visto a lo mejor hace 10 años no podías decir eso o no te iban a no te iban a tratar de la misma forma y decía tú imagínate esto mismo pero con una organización de izquierdas ir a una fiesta de un partido de izquierdas de una organización de izquierdas que a lo mejor cruzas una mirada y estás ejerciendo algún tipo de violencia sin darte cuenta o a lo mejor eres demasiado rico eres demasiado hetero eres no sé estás el planeta se está destruyendo y tú estás aquí de fiesta esto no puede ser eres demasiado facha y yo creo que en ese sentido hay que hacer también nuestras ideas atractivas hay que hacerlas hay que acercarse a los jóvenes y hay que ser también hay que ser también astuto y yo creo que los jóvenes no quieren ese enfrentamiento o sea imaginaros a qué nivel de enfrentamiento hemos llegado para que el propio presidente del gobierno diga que sus amigos personales se han sentido atacados por el feminismo o sea para que Pedro Sánchez diga no es que mis amigos se han sentido atacados por el feminismo que nosotros estamos haciendo y tiene que ser más integrador para que lo diga Pedro Sánchez es imaginaros el nivel de lo mal que lo están haciendo y bueno en definitiva yo creo que a los jóvenes nos gusta tener relaciones sanas relaciones una convivencia normal de tú estar con tus amigos estar con tus amigas poder hablar tranquilo sin ofender a nadie decir cosas que no son correctas y si la izquierda acaba con todo eso lo lleva mal con los jóvenes pues establecida yo creo que por ambos esa necesidad de dar la batalla cultural desde la derecha política yo creo que cuando uno está en la vida pública mejor que tener un gurú que siempre en todos los partidos hay un gurú es tener una una estrategia bien definida para conseguir pues ganar terreno y os voy a hacer tres preguntas cortas si de vosotros dependiera diseñar esa estrategia en vuestros partidos ¿cómo creéis que sería mejor plantearla? ¿desde la moderación o desde la radicalidad? luego si es mejor gestionar una media victoria o no dar una posición por perdida e ir a veces incluso a pecho descubierto y si es mejor ir a la batalla unidos o al menos con aliados o hacer la guerra por cuenta de uno mismo yo creo que las opciones digamos no son excluyentes o sea que es esto de moderación que es esto de radicalidad o sea yo creo que son cosas digamos totalmente distintas lo que tienes que hacerlo es desde la verdad desde la razón desde tus valores desde tus ideales y como estos son términos absolutamente subjetivos son absolutamente relativos pues no no te tiene que importar que se considere moderado que se considere radical que se considere lo que se quiera considerar o sea yo tengo unas ideas yo tengo unos valores una idea para la sociedad una ley lo que tú quieras que haya gente ahí fuera que diga eso es radical o eso no es bueno porque es demasiado no sé qué yo creo que no tiene que ser en ningún caso un motivo para para echarte atrás o para complejarte pues yo efectivamente creo que la estrategia tiene que ser siempre desde la desde la verdad es verdad que es importante meter la palabra estrategia hay que ganar elecciones hay que conseguir pero no solamente ganar elecciones al final necesitamos hacer un cambio en la mentalidad de la sociedad y esto tenemos que tener con mucha calma decirlo que igual tardamos 40 años y que igual va a haber una generación perdida es que el enemigo lleva mucho tiempo también haciendo su ingeniería social entonces tampoco podemos pretender hacerlo todo en meses o rápido o crear un debate y que ya por eso que hayamos metido un debate pues toda la mente de toda la gente o alguna gran mayoría de la gente pues opine así ¿no? pues hay que hacerlo una pues me acojo a una palabra que ha sonado mucho en la anterior mesa lo de la perseverancia ¿no? hay que hacerlo sin dejar atrás ninguno de tus principios y con una perspectiva de esto es una carrera de fondo ¿no? y es una hay que hacerlo a largo plazo si juntos separados mira cuanto más frentes mejor cuanto más frentes mejor desde la política desde la sociedad civil cuanto más frentes mejor una asociación fundación partido político cuanto más frentes mejor el otro día estuve en una charla de Bolsonaro Bolsonaro hijo y nos contaba que ellos han perdido en llegaron al poder en en Brasil y que lo perdieron porque solo tenían eso frente a la izquierda tenía las televisiones la universidad las asociaciones los sindicatos el mundo empresarial y ellos solamente el gobierno ¿no? hay que hacerlo desde todos los frentes ¿no? entonces bueno pues con perseverancia con fieles a los principios y con una mirada al horizonte y a largo plazo pues para terminar este coloquio y antes de dar paso a las preguntas del público y siguiendo un poco con la metáfora bélica que los organizadores han decidido para titular el coloquio os voy a lanzar una batería de preguntas bastante breve para que en una palabra o en una frase y siguiendo un poco esa metáfora bélica pues nos descubráis vosotros cómo elegís dar la batalla empezando por Ignacio elige un general que os lidere un general que me lidere tenía que ser mi abuelo general jefe del estado mayor del ejército de tierra y todo un referente Javier Abascal un aliado Pablo II y sus valores bueno yo te diría nuestros países vecinos donde están teniendo éxito me diría Italia, Hungría, Polonia un valor por el que luchar yo creo que la vida eso es sobre lo que se fundamenta todo y la libertad un adversario o enemigo al que derrotar en la vida pública el PSOE la agenda 2030 una bandera que portar la de mi familia la española siempre y finalmente vuestra mejor arma tus valores y tus convicciones la verdad pues pasamos si os parece a las preguntas del público como hay muchas preguntas sí que os pediría que sean de verdad preguntas en la medida de lo posible estamos en un congreso no sé si cristiano pero de espíritu cristiano y quiero hacer una pregunta al señor Dancausa y bueno pues voy a decir unas declaraciones literales nosotros admitimos esa ley del aborto cuando una mujer quiere interrumpir su embarazo no puede haber un poder público que se lo impide esas declaraciones no son de de Pedro Sánchez ni de Yolanda Díaz o Montero sino que son la del presidente de tu partido Núñez Feijó entonces a eso podemos unir como por ejemplo las primeras leyes trans no son del partido socialista sino son de comunidades autónomas como la comunidad de Madrid donde Isabel Díaz Ayuso era parlamentaria y no se oponía es más en diciembre del año anterior de este año de 2022 en pleno presupuesto que lo conocerá muy bien el candidato de Vox cuando Monasterio pedía eliminar la ley trans para aprobar los presupuestos ella decía que no que es una bandera roja hoy parece y me alegro por ello que quiere derogarla a eso podemos unir como en comunidades autónomas donde tiene mayoría absoluta el Partido Popular como es Andalucía se mantienen leyes como la ley de demorohistórica y no han hecho nada para cambiarlo incluso cuando apoyaron con el juez Serrano que ya no está en Vox pero hacer eso y se comprometieron papel firmado y no han hecho nada dicho esto y para no extenderme más pues como un político que se considera cristiano puede pertenecer a un partido político que actualmente de su dirección y de los grandes líderes salvo de ahí tenemos aquí un claro ejemplo de una persona que en el año 2008 decidió irse del Partido Popular al ver que no había posibilidad defender esto porque suena muy bonito y la verdad es que ha triunfado en Madrid pero suena más a estafa que a realidad muchas gracias Ignacio pues no sé por dónde empezar tantas cosas que has comentado tantas leyes yo con respecto a lo que han hecho los líderes de mi partido en el pasado yo por supuesto no respondo yo llevo poco yo respondo por mí por mi equipo también en este caso el Partido Popular de Madrid como bien has dicho se va a derogar o se va a modificar esa ley trans se está dando esa batalla cultural poco a poco es que no sé como has empezado hablando del aborto luego has hablado de la ley de memoria pues no sé un poco por dónde ir yo creo que el Partido Popular siempre ha defendido y ha compartido que por encima de todo el aborto es una tragedia que yo creo que eso es algo que estamos todos de acuerdo incluso gente que podría estar a favor del aborto según qué cuestiones yo lo que digo siempre un poco citando a lo que dice el Papa que no es precisamente una persona conservadora o no es una persona digamos de derechas dice se puede acabar con una vida para solucionar un problema yo digo rotundamente que no que no es la solución y bueno es que en España hemos vivido una época en la que esa batalla cultural ha sido complicada y estamos en una muy mala posición y yo creo que poco a poco se está dando esa batalla y yo confío yo espero que durante los próximos años esas cosas cambien y yo creo que se está viendo estamos en un cambio de ciclo y si miramos a futuro yo creo que puede mejorar todas estas cuestiones que estás comentando que no que no le quito ninguna legitimidad pueden cambiar en el corto plazo yo estoy convencido de que van a cambiar en el corto plazo ¿Más preguntas? Sí, gracias bueno, me levanto bueno, en primer lugar desde el CEU siempre se nos ha animado pues cuando venimos a estas cosas a salir y dar la batalla tú Javier que es a quien quiero dirigir mi pregunta también lo has dicho has dicho que hay que estar en todos los frentes pero claro luego por otro lado has dicho que solo queda Vox entonces ¿dónde está el límite? ¿nos tenemos que encerrar todos los jóvenes que somos católicos en un partido? ¿tenemos que dar la batalla en todas partes? dinos por favor cuál es el criterio para establecer los límites que tú tienes gracias A ver, yo pienso que y por eso estoy en Vox que el único partido que ahora mismo garantiza que esta batalla se va a dar y se va a dar en unos determinados términos el único partido que creo que puede dar la fiabilidad de de que estos principios de la libertad de la vida de la propiedad privada este ataque contra la ideología de género y todas estas corrientes pues creo que es Vox y creo que lo hemos demostrado llevamos desde que desde que empezó Vox creo que no hemos abdicado a ninguna ninguna vez creo que se ha demostrado que lo que decimos lo hacemos una de las cosas que para nosotros es muy importante por ejemplo es lo que decimos en una campaña electoral y ojo hemos dicho cosas muy diferentes nosotros en el 2021 en Madrid nos presentamos en una campaña electoral diciendo no vamos a no va a gobernar izquierda ese era nuestro compromiso y dimos a Yuso una investidura gratis porque lo habíamos dicho en campaña en esta campaña hemos dicho no vamos a regalar nuestros votos y lo hemos cumplido es decir yo creo que el que ahora mismo el partido que representa la fiabilidad no te voy a decir al 100% porque el partido al final está composto por personas y las personas nos equivocamos es Vox por eso estoy en Vox pero bienvenidos todos los demás que se quieran sumar a esta batalla aunque sea en un 10% bienvenidos y dentro de la sociedad eso a nivel político pero es que no solamente está la política yo creo que solamente queda Vox lo decimos a la hora de cuando vas a las urnas si quieres de lo que se ha hablado aquí quieres que se cumpla pues este 23J solo queda Vox pero para dar esta batalla para dar esta batalla hemos visto en la mesa anterior por ejemplo muchos casos tres casos concretos pero que hay muchos más de gente que está dando la batalla desde otros frentes que sin esas batallas igual lo de Vox no podría hacerse porque es también necesario que esas es lo que hacen estas asociaciones desde esa sociedad cívica esa esa concienciación ese transformar la sociedad no solamente se puede hacer desde los partidos políticos puedo responder muy rápidamente una aclaración relacionando un poco las dos preguntas por supuesto en el caso del PP es un partido que tiene mucha historia digamos de toda la democracia y ha tenido mucha responsabilidad por eso hay muchas acciones que seguro que son criticables estoy totalmente de acuerdo pero es que no es lo mismo el discurso cuando eres un partido de gobierno cuando eres un partido que aspira a gobernar un país a gobernar la gran mayoría de comunidades autónomas y cuando no lo eres porque está muy bien decir lo hemos demostrado pero es que realmente no habéis tenido la oportunidad de mostrarlo o sea yo espero que si tenéis la oportunidad por supuesto yo plena confianza no dudo de las personas presunción de confianza siempre pero si eres un partido nuevo eres un partido emergente lo vimos también con Podemos te puedes permitir decir un montón de cuestiones que muchas veces sabes que no vas ni siquiera a tener la oportunidad de poner en práctica y a mí eso lo hemos demostrado yo creo que no habéis tenido la oportunidad que por supuesto no dudo de que lo haríais no dudo de que lo haríais pero el debate es absolutamente distinto cada vez que hemos tenido que acordar que hemos tenido que tomar decisiones desde fuera de un gobierno es muy fácil muy fácil estamos ahora mismo negociando seis gobiernos autonómicos y ahí creo que también se ha demostrado pero efectivamente te lo compro no hemos demostrado porque no hemos gobernado en España ni en ninguna comunidad autónoma llevando a nosotros la cabeza pero vosotros sí y lo que habéis demostrado es que no lo habéis cumplido entonces bueno pues por lo menos a nosotros se nos puede dar el beneficio de la duda continuamos por el fondo pues muchísimas gracias por las ponencias y las intervenciones yo soy Julio Guinea profesor de la Universidad de Juan Carlos y alumno del título de liderazgo de la primera edición venir a estos congresos siempre es un placer porque hay una visión que a veces yo creo que es demasiado uniforme y hace falta voces palabras testimonios que también se pongan al otro lado y había alguna de las intervenciones que han realizado que me llamaba especialmente la atención sobre todo la de el señor de Vox porque cuando estaba manifestando su crítica acérrima a la agenda 2030 a los objetivos de desarrollo sostenible mire yo cojo esa agenda esas 40 páginas de las Naciones Unidas y las tengo que llevar a clase a la asignatura de Mundo Actual que estudian en Ingeniería de la Energía y la tienen que analizar los estudiantes y sabe que no he recibido ni un informe que condene con tanta contundencia como usted lo formula porque los 17 objetivos de desarrollo sostenible que buscan no se los voy a leer porque seguro que los conoce mejorar el bienestar de todo el género humano y su equilibrio con el medio ambiente creo que es algo que se necesita hacer ¿por qué? para acabar con la divergencia la desigualdad todas esas cuestiones que Vox demoniza y creo que han cogido la agenda 2030 entre otras cuestiones como un elemento a batir cuando han hecho un esfuerzo internacional todos los países del mundo la academia los empresarios porque esto no ha sido solamente gobiernos la elaboración de ese documento requirió un esfuerzo ímprobo y llegar a ese documento supuso que el gobierno español lo firmase si usted ha dicho que Mariano Rajoy lo firmó pero ¿sabe? si su partido llegase al poder ¿qué haría? dar la espalda a un documento que el gobierno de España se ha suscrito a comprometer y a respetar y a cumplir ustedes darían la espalda a esos compromisos internacionales que han suscrito todos los países del mundo ¿vamos a ir en contra? eso por un lado y ya termino por otro lado la batalla cultural que está dando Vox es Europa ¿sabe? tengo aquí a un estudiante que está haciendo una comparativa sobre cómo se presentó el partido de Vox a las europeas en 2014 y cómo se presentó en 2019 y tiene que hacer un trabajo fin de máster de esos que se presentan de verdad y cuando los comparen y se vea porque ya me ha adelantado algunas cuestiones y yo me he estado leyendo los programas y estuve hablando en su momento con el candidato con Alejo Vidal Cuadras en Bruselas y luego he estado viendo en 2019 al candidato de Vox que fue Buixade y que estuve viéndolo hasta en los debates yo en ese momento también era candidato a las elecciones europeas y obtuve 30.000 votos insignificante en su comparación perdón perdón ya termino hoy comienza la presidencia española del Consejo de la Unión Europea ahí Vox está constantemente vertiendo menospreciando y realizando afirmaciones que su líder hace unos años no compartía estuvo en 2002 representando a la juventud española por el Partido Popular en la convención de los jóvenes europeos o sea Abascal que usted lo ha dicho como su líder como su comandante en jefe señor ha sido lo más incoherente que hemos tenido en política ¿sabe? y en cambio el Partido Popular cuando escucho al joven Dancausa por lo menos habla para la pluralidad habla para los europeístas habla para los homosexuales habla para las mujeres que quieren empoderar pero sabe que Ayuso si gana y arrasa en Madrid es porque habla para todos no para un sector y el secreto y nos lo dicen en ciencia política en la primera clase el secreto para ganar unas elecciones está en el centro político del país entonces su batalla y ya con esto termino su batalla está en que tienen que cambiar el mensaje porque si solo hablan para un sector que es el ala extremista en un tipo de políticas no van a ser una alternativa de gobierno serán llave serán bisagra pero no serán mayoría porque la mayoría hace falta otras ideas bueno yo tengo mucha más esperanza de la que usted representa mis padres cuando yo hablo con mis padres de política él recuerda la época y seguro que aquí tenemos gente que lo dice cuando se decía no el partido popular jamás va a gobernar en España y goberno en Europa hay países donde el partido socialista ha desaparecido es decir que puede pasar de todo o sea yo no le compro eso de que vamos a tener que cambiar el mensaje para gobernar lo veremos dos cosas ha dicho agenda 2030 y Europa sobre la agenda 2030 mire voy a intentar sin ser respectivo sin ser es como decir mira los reyes magos son los padres ¿no? la agenda 2030 ese documento esos títulos es mentira es el envoltorio ¿para qué? para que todos lo compremos y lo he dicho está claro yo me leo todos los puntos y estoy de acuerdo claro que sí pero es que de eso de ese documento idílico bonito incluso a la realidad es muy 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 contraria ¿qué es lo que persigue la agenda 2030 y qué es lo que hay detrás de todo esto? es el globalismo la pérdida de identidad nacional la pérdida al final de lo que nos identifica cada una de las culturas a cada una de las de las mentalidades a cada una de las naciones en pos de algo que está por encima y de hecho ¿qué es lo que está pasando en general en Europa? que todas las naciones se están diluyendo por una parte en las regiones y por otra parte en órganos supranacionales está perdiendo no poder sino soberanía la nación porque se diluye en las regiones y esto viene de la agenda 2030 pero ojo que es que la agenda 2030 es el fracaso de los objetivos sostenibles que estaban antes se vio que fracasó y dijimos vamos a hacer un lavado de imagen y lo ponemos lo llamamos agenda 2030 y como ha fracasado en este 2030 porque ha fracasado dentro de unos años tendremos una cosa nueva y lo verá igual usted podrá hacer otro máster sobre eso pero lo va a ver y lo que es a mí me parece muy significativo como en una carrera universitaria se les está imponiendo ya a esto a los jóvenes y se les esto no ha pasado nunca en política es decir es ingeniería me ha dicho ¿no? le he querido entender en alguna ingeniería ¿ustedes han visto alguna vez que hayan cogido por ejemplo alguna ley del congreso y se hayan puesto a estudiar los o sea fíjese la ingeniería social que hay detrás de todo esto para que haya llegado a nuestras universidades públicas y que a los alumnos les estamos metiendo esto como el evangelio que decía alguno ¿no? y esto la verdad es que la práctica es decir lo que ha llevado esta agenda 2030 está muy lejos de esos objetivos por esos objetivos o sea si es que además se ve claramente en la hipocresía decía usted que a Pascal le parece de lo más hipócrita que hemos tenido lo más hipócrita que hemos tenido es cuando estos países que firman la agenda 2030 van con todos sus aviones privados a la cumbre del clima para decirnos que nosotros no podemos coger aviones y tenemos que movernos en caballo o sea no la verdad es que no y luego Europa es que el evangelio 2030 podríamos hacer un congreso entero ¿no? para ver esto Europa efectivamente en Vox hay una pequeña refundación en el 2014 pero una cosa es la estrategia que utilizamos en una campaña y otra cosa es el mensaje a nosotros se nos ha querido decir que somos antieuropeístas mentira mentira la unión europea se fundamenta este manto azul esta corona se fundamenta en unos valores cristianos que estamos muy de acuerdo y esta unión de naciones para combatir juntos y para ir más fuertes estamos muy de acuerdo lo que estamos muy en desacuerdo es la unión europea actual donde las naciones ceden soberanía a este conglomerado de Europa que deciden por nosotros cosas lo comentábamos antes en el café lo de las pajitas de papel y no de plástico que eso viene de Europa ¿no? nosotros cedemos toda esa soberanía y perdemos porque lo que decía antes se está diluyendo la nación en organismos supernacionales entonces estamos muy en contra de ese modelo pero hay otro modelo hay otro modelo de Europa que es el modelo original nosotros lo que estamos muy en contra es el tratado de Lisboa pero lo que vino antes yo ahora mismo firmaría otra vez el tratado de Roma pues muchas gracias como no habéis sido del todo obedientes con la brevedad nos hemos quedado sin tiempo vamos a dar por terminado el coloquio y dar paso al acto de clausura agradeciendo a Ignacio y a Javier a Javier y a Ignacio por su tiempo porque seguramente nos han despertado la inquietud de conocer algo más sobre esta batalla de civilización antropológica y también espiritual que estamos viviendo y de la que probablemente muchos de vosotros forméis parte muchas gracias aplausos aplausos aplausos